Gracias Mario. Bueno, estamos en compañía de Paul Finicio, de la firma Finicio en Finicio, y también en compañía de María Ester. De Prepper Travel. Y les cuento algo, esto es un nuevo récord en la máquina del dinero. Paul, ¿qué tal ese salario? 187 dólares por hora. Estoy cambiando mi ocupación, ya no bajas la pierna, será un momento. Vamos a dedicarnos a trabajar solo en la máquina del dinero. María Ester, tú siempre has estado con nosotros. Siempre, desde el principio. Y ha sido un privilegio trabajar contigo, y también te has convertido en una tradición en la celebración de nuestro aniversario, porque año a año has estado con nosotros. Nosotros vamos a hacer el primer sorteo, todos los nombres de los inscritos recuerden, están aquí, y nosotros vamos a iniciar con salud, así que recordemos ahora el premio entregado por Tri Health Center. Tener una buena salud es muy importante para todos, y Tri Health Center se ha especializado en eso. Si no te sientes muy bien, y no tienes un seguro médico, por la celebración de nuestro aniversario, Tri Health Center entregará a dos personas un examen físico completo valorado en 200 dólares. Además, en este mes de aniversario, han decidido bajar los precios de exámenes de próstata, Papa Nicolau, exámenes para la escuela, inmigración y de trabajo. Visítalos en el 2800 de la Davis Boulevard, Suite 205, en la ciudad de Naples, o llama al 239-793-6434. Bueno, ellos nos entregaron entonces exámenes físicos completos, valorados en 200 dólares para dos personas. Así que, Paul, necesitamos dos ganadores. Todos los televidentes que nos llamaron, que se inscribieron a través de nuestro sitio en internet, o también a través de Facebook, están inscritos aquí, y nosotros necesitamos en este momento el nombre de dos ganadores. Entonces, mis manos no tienen nada. Adelante, Paul. Mano al fondo, por favor. Si me regalas el primer ganador de los premios de Tri Health Center. Muy bien, muchísimas gracias. El premio va para la señora Catalina Martínez. Ella es televidente de Bish Latino, es de origen mexicano, y nos sintoniza en la ciudad de Naples. Aplausos para la señora Catalina, que se lleva uno de los primeros exámenes, entonces, de Tri Health Center. Segundo afortunado de este premio, Paul. Otra vez. Otra vez. Al fondo, al fondo. Por favor, por supuesto. Vamos a ver. El premio es para el señor Gildardo Luna, televidente de Bonita Springs, y es de origen mexicano. Él nos escribió a través de nuestro sitio en la red, es un televidente, y también seguidor de www.delatinos.tv. ¡Aplausos para él! ¡Felicitaciones! Y nuestros amigos de Prefectuado también quieren que usted disfrute de unas vacaciones. Así que ellos nos han entregado un certificado de 100 dólares de descuento para la compra de un crucero o de un viaje en general. Así que, María Esther, los honores son tuyos. Gracias. Un ganador a nombre de Preferred Travel. Creo que sí. Ok, dale. Límpito. Un ganador. Y vamos. Y el ganador es... A ver, veamos aquí a la cámara. Mercedes Córdoba, por Concas, a Ecuador. ¡Televidente de Ecuador! Y vive aquí en Naples. ¡Felicidades para Mercedes, entonces! Que se hace acreedora de ese certificado de regalo de 100 dólares de parte de Preferred Travel of Naples. Y a mí alguien me está llamando. No, no, señora, no es usted la ganadora, lo siento. Otra vez será. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, me encanta. A todos ustedes, no se despeguen de la sintonía, porque todavía hay muchísimos premios más. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con la segunda parte del sorteo. Y también con una gran sorpresa, la cajita famosa del inicio del programa. Y con más música en nuestra celebración. Gracias por su apoyo incondicional. Usted está en sintonía de The Latinos al Día. ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta!